¡Tengo miedo! 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¡Abuelo, abuelo, tía, padrino, primo! ¡Ayúdame! Chao Y bueno amigos Eso fue Tengo miedo Algunas personas hacen eso Tengo miedo Tengo miedo Ayúdenme Hola amigo Eso fue lo que dijo Mi amigo Leandro En su video Yo no le estoy copiando Estoy diciendo lo que dijo él Hola amigo Chao